El brillo de tus ojos es como un chispazo intenso Imposible de encontrar Tú me das esa paz No tengo que verlo, yo solo lo siento Es difícil de explicar Si te vas Nada impedirá Que se desvanezca la energía en mi interior De esta conexión que existe entre los dos El camino es muy largo Es como una prueba inmensa de lo que podemos lograr Tú me das Esa paz No tengo que verlo, yo solo lo siento Es difícil de explicar Si te vas Nada impedirá Que se desvanezca la energía en mi interior De esta conexión que existe entre los dos Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Nada impedirá que se desvanezca Si te vas Si te vas Si te vas Nada impedirá que se desvanezca la energía en mi interior De esta conexión que existe entre los dos En mi interior de esa conexión que existe. Gracias por ver el video.